La divulgación científica a la población general es esencial. El mundo científico a veces vive totalmente aislado de la población general y no transmite las ideas fundamentales de sus descubrimientos. Es muy importante que la gente sepa qué consecuencias tiene quemarse al sol, es importante que la gente sepa cómo se debe aplicar un fotoprotector, qué significa un índice de protección solar de un protector solar, todo eso son hallazgos científicos y que están dirigidos a la población general y ella tiene que asumir de forma correcta. Es esencial en la promoción de la salud, por ejemplo. Yo creo que la vocación científica sí que existe. Hay gente que tiene interés por conocer cuál era el mecanismo por el cual se producía una cosa y yo sí que tuve vocación científica desde niño. Me gustaron siempre, siempre desde pequeño las asignaturas de ciencia. Le pregunté mucho por la biología, mucho por la química. Mi padre trabajaba en refracta en el laboratorio y yo siempre estaba intentando conseguir productos de los que él tenía para hacer mis reacciones químicas, que desconocía exactamente lo que era, pero era muy divertido.